Hola, acompáñenme a conocer los nuevos beneficios que Arife está entregando a sus clientes. ¡Vamos! Nos encontramos aquí con dos clientes en Arife, Pablo y David, quienes han recibido el beneficio del combustible. Y cuénteme, ¿qué tiene que hacer un cliente aquí en Arife para poder obtener el beneficio? Comprar, adquirir los repuestos y accesorios originales que venden aquí en Arife. Entonces ahora, ¡nos vamos a canjear! Llegamos aquí a Grifo, donde canjearemos los beneficios que Arife entrega a sus clientes. Lo único que necesitas para registrarte es tu DNI y tu teléfono celular. ¡Vamos a ver! Y así de fácil, tú también. ¡Tanquea tu nave! ¡Gracias! Gracias por ver el video.